Bueno, hoy la institución se encuentra muy bien, estamos trabajando, seguimos con proyectos. Bueno, ahora con esto esperemos que termine pronto la pandemia para poder realizar otras juntadas aeronáuticas, como le llamamos, siendo que ahora no se puede. Pero siempre está latente eso, el Aeroclub sigue adelante, obviamente se nos hace por ahí un poquito pesado por el costo que es mantener la institución, que me imagino como las otras instituciones locales, no somos la excepción. Y bueno, sigue, somos escuelas de vuelo, así que tenemos alumnos, estamos dando instrucción, y bueno, seguimos para adelante. Bien, te voy a pedir que te acerques un poquito más el micrófono, así te escuchamos con mayor claridad. ¿Qué cantidad tienen socios, no es cierto, ustedes también, en la institución? ¿Se cobra como una cuota social? Tenemos una cuota social, 300 pesos por mes, es... Porque, bueno, se necesita por lo menos cubrir algunos pequeños gastos. Los gastos comunes. Los gastos comunes, sí. Sí, después, bueno, nosotros seguimos con... Tenemos de lo que se cobra de los cursos de pilotos, llamémosle, todo va para mantenimiento del avión, material didáctico para los pilotos que están en escuela, y bueno, con lo que queda se va también manteniendo el predio. Bien, Flavio, ¿y esos cursos se están dando en la actualidad? Sí, sí, estamos con pilotos activos. La escuela siempre está activa, ya que, bueno, lleva su tiempo. El curso son 40 horas y vos ya rendís, y teóricamente ya sos piloto. Pero bueno, entonces uno se interpone, un curso se interpone con otro, y bueno, a lo largo del año se está siempre volando con la escuela, más los pilotos ya recibidos que hacen sus vuelos privados. ¿Y qué número de alumnos tenemos hoy preparándose en ese curso? Hoy tenemos 4 alumnos activos. Bien. Que, bueno, para nuestra escuela significa... No mucho, pero tenemos un solo avión, así que se está cubierto. Pero siempre... Es un número que es siempre común, así varía... Sí, en estos años se da, en otros años por ahí, haces 2, 1, y este año, bueno, es... Ojalá que sigamos así, ¿no? ¿Y solamente lo toman este curso gente de Hernando o puede venir gente de algún otro latino? Puede venir gente de todos lados. Ah, de todos lados. Sí, nosotros ahora son de Hernando, pero tenemos constantes preguntas de chicos de Córdoba, de otros lados, porque tenemos la suerte de tener un avión a la escuela que no está en... No es fácil tenerlo como escuela y bueno, nosotros sí tenemos la suerte de tenerlo por las prestaciones que tiene. ¿Y el instructor quién es? El instructor es Alberto Miranda. Claro, también. Un instructor de lujo, así que bueno, tenemos hoy por hoy la escuela bien armadita. Me parece fantástico, porque además que se comuniquen de Córdoba, quiere decir que está más allá del avión y del instructor, quiere decir que no todos los aeroclubes cuentan con ese tipo de curso, con esa oportunidad. No, no cuentan con esa oportunidad y nosotros tenemos la suerte de, ¿cómo decirte? Un nivel elevado, se puede decir, a lo que es un curso base de piloto privado. ¿Y el curso qué costo tiene? Y todo se basa en litros de combustible y en horas de vuelo. Bueno, se hacen unos cálculos y hoy por hoy, bueno, son entre 400, 450 mil pesos. Bien, el curso completo. El curso completo. Son 40 horas que... Sí, que uno, nosotros vamos a entrar, a empezar a ver, para que sea, digamos, una materia más en lo que es, yo decí yo que en vez de ser periodista, quiero ser piloto. Bueno, desde acá se puede empezar. Mira. Tenemos la oportunidad y la suerte de que Hernando tenga su escuela de vuelo. Flavio, además, ¿realizan trabajo, por ejemplo, de fumigación, taxi aéreo, esas cosas lo siguen haciendo? Bueno, el taxi aéreo es muy limitado porque el avión que tenemos es para un solo pasajero. Ah, bien. Pero sí, si alguien, una persona necesita ir a cierto lugar, bueno, se comunique con nosotros y tenemos pilotos para que lo puedan llevar. Y hay gente, hay una empresa que está fumigando, presta su servicio desde Aeroclub Hernando, es privada, pero bueno, también estamos cubiertos con ese lado. Claro, ¿ustedes le alquilan el hangar a esa empresa? Le alquilan para el hangar, exactamente, él tiene, en el caso de fumigación, tiene su, el agua, tiene lo que necesita y también hacen siembra, hoy que se está dando mucho la siembra aérea. Qué bueno. Si yo, por ejemplo, me compro un avión, una avioneta, ¿sí o sí le tengo que estacionar allí en el hangar del Aeroclub? O haces tu hangar. Ah, pero ¿eso requiere? Permisos y demás. Sí, 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 la Aeroclub tiene todos esos permisos, así que directamente el propietario de un avión, bueno, dice, si nosotros tenemos lugar, puede hangarar en nuestro hangar. Los hangares que hoy tenemos son chiquitos, así que más, con dos aviones ya queda completo, pero el propietario tiene la posibilidad de hacer su propio hangar, tenemos las parcelas ya distribuidas para la ocasión. Yo recuerdo que habían hecho una importante inversión, habían comenzado a hacer un proyecto de levantar un nuevo tinclado, hangar, que después se utilizaba también para los eventos, eso lamentablemente la naturaleza vino y se lo llevó todo, ¿no hubo forma de volver a reflotar eso? No, no, en futuro yo creo que el proyecto siempre está, pero bueno, los costos que tiene hoy, sí, a lo mejor no va a ser algo tan grande, pero algo más pequeño, ir añadiendole hangares al Aeroclub, esa siempre es la idea, y es el sueño de todo Aeroclub tener sus hangares, mientras más tenés, más lindo y mejor. Además habían avanzado bastante. Se había terminado, era un hangar de 20 por 20, una dimensión, sí, 20 por 20, una dimensión hermosa y bueno, un viento se lo llevó. Y además de eso, después iba anexado otra sección, como iban a armar como una cantina, algo así, como un lugar, un puesto. Bueno, después del hangar se siguió con el, se le hicieron los baños al quincho que ya estaban, al, digamos, al fondo del Aeroclub, ya me molesto. Sí. Y bueno, quedamos ahí, ahora con, hubo que hacer el mantenimiento al avión, eso lleva mucho dinero y bueno, vamos de, por etapa. Por etapa. Flavio, ¿en qué están trabajando, por ejemplo, hoy por hoy? ¿En qué proyectos? ¿A mediano, corto, largo plazo? Y hoy proyecto es darle más, más, más publicidad a lo que es la escuela de vuelo, tratar de estar al día con todo, porque bueno, más allá de tener asamblea y todas las cosas al día que toda institución necesita tenerlas, nosotros tenemos siempre que estar presentando informes a la ANAC, que es la que maneja la aviación civil. Y bueno, demanda mucho tiempo y no costo, pero mucho tiempo. Todos los integrantes de la comisión, todos tenemos lo suyo. Y bueno, de a poquito vamos realizando trabajos para tener todo el día y proyectos, bueno, también de a poquito van a ir saliendo. Bien. Estamos terminando de pagar el hangar que se compró, más allá de que el viento se llevó el hangar propio, bueno, tuvimos la oportunidad de comprar otro hangar que estaba instalado y bueno, ya dentro de poquito terminamos y ya siguen otros proyectos. Me parece. ¿El hangar es el que siempre estuvo? Sí. ¿Era privado eso? Era privado y hoy ya se puede decir que es propio. Está bueno, me parece fantástico. Flavio, si alguien quiere tomar ese curso, ¿con quién se tiene que comunicar? ¿A dónde se tiene que dirigir? Bueno, se comunica conmigo, con Alberto Miranda o con gente de la comisión que está, Diego Lebrino, el papá de Diego y bueno, después nos juntamos. Claro, coordinan. Coordinamos. Coordinan los horarios y demás. Exactamente. Por eso se tiene que hacer de día, de noche. ¿Hay alguna etapa del curso? No, después del curso de piloto privado viene, es por etapas esto. Cuando terminas el curso de PPA, que es piloto privado, después viene el curso de, se llama comercial, que haces varias horas y dentro de esas horas ya tenés materias parte de vuelo nocturno. Mirá que bueno. ¿La escuela de aeromodelismo está en marcha? Bueno. ¿Pertenece al aeroclub o no? No pertenece, pero estamos siempre juntos. El aeroclub siempre está apoyando a los chicos de la escuela de aeromodelismo. Alas. Alas. Porque después está Carancho también. Sí, sí, Carancho y... No, son esas dos que hay acá. Por el tema de la pandemia, bueno, los chicos no se puede dictar clases. Claro. Y justo se viene el nacional, somos sede del nacional de aeromodelismo. Se va a realizar desde el 21 de mayo hasta el 25. Y bueno, eso también va a dar, va a dar pie a que chicos se entusiasmen, ¿no? Para, ojalá el año que viene podamos empezar a dar clases. Sí, yo siempre digo que es importante, después de este tremendo aparate que tuvimos, es volver a instar a las instituciones que pongan o visibilicen de alguna manera las actividades que llevan a cabo, porque el ser humano tiende a olvidarse de las cosas. Y cuando uno no lo ve, es como dicen, no, pero no lo va a hacer mal. No, pero sí, sí. No, acostumbramos rápido a eso. Pero sí, los chicos siempre están con sus modelos. Está Pablo Lignani e Ignacio Nobile, son los que están a cargo hoy de la escuela. Justamente ellos van a competir también y vienen compitiendo. Sí. Así que bueno, ya también vamos, cuando todo hoy, hasta que termine esto, después relanzaremos con todo. Qué bárbaro. Bueno, Flavio, te agradecemos tu visita, tu tiempo, y obviamente que vamos a estar a disposición, como a todo el mundo le decimos, a disposición para lo que ustedes necesiten, está cada mañana. Sabemos que es así y muy agradecidos por el espacio también que nos brindan y bueno, siempre sabemos que están, nos llaman, preguntan, me parece muy bueno eso. Y muy agradecidos ya desde personalmente y de Aeroclub Hernando.